Este fin de semana se celebran las galas de elección de las belleas del FOC d'Alacant, uno de los momentos más emocionantes de la fiesta y especialmente este año, donde todos estos actos son el preludio de las hogueras de 2022. 12TV estará presente en estas importantes citas el sábado y el domingo para retransmitir en directo los actos y llevar la emoción de la elección de las belleas del FOC y sus cortes de honor hasta todos los hogares alicantinos. En el departamento técnico de 12TV ya estamos preparando todo para la retransmisión en directo de las galas el viernes y el sábado de la elección de la belleza del FOC y sus damas de honor. Aquí estamos trabajando ya para preparar todas las pantallas y toda la realización que vamos a ofrecer y llevar en directo la emoción de la fiesta de las hogueras de Alicante este fin de semana en 12TV. No os lo perdáis aquí en 12TV con unas palomitas en el sofá de casa, viendo estos momentos de la fiesta tan emocionantes. La fiesta de hogueras de Alicante está cubriendo etapas después del parón que ha supuesto la pandemia. La semana pasada se celebraron las galas de candidatas, lo que se conoce como la gala del puerto, aunque el escenario este año fue la plaza de toros. Este viernes y sábado por la noche, las chicas que representan a la fiesta principal de Alicante vestirán de gala y de traje de novia alicantina. Una de ellas será elegida bellea del FOC d'Alacant y una niña bellea infantil, que junto a sus damas de honor representarán a la ciudad de Alicante a partir de ahora, sustituyendo a Isabel Bartual y a Noelia Vinal. En los próximos días se congregarán otros actos para conmemorar que ya estamos en los días grandes de la fiesta de hogueras, aunque este año esté aplazada. El domingo, recuento de votos de la exposición del Ninot. El miércoles, presentación del libro del maestro Torregrosa. El jueves, misa oficial de San Juan en la Concatedral de San Nicolás, por ser el 24 de junio. El sábado 10 de julio tendrá lugar un desfile de indumentaria. El domingo, día 11 de julio, Feria de Artesanía. El sábado 24 de julio es la proclamación de la belleza del FOC y sus damas de honor en el Teatro Principal de Alicante. Y para culminar los actos de este periodo, el domingo 25 de julio, la proclamación de la belleza del FOC infantil y sus damas de honor, también en el Teatro Principal de Alicante.